y qué tal gente hermosa yo soy ruby games y bienvenidos a un nuevo videito en este caso es otra partidita de dota donde estamos nuevamente con rubik y esta vez estamos yendo contra un equipo igual de fuerte en cuestión de pelea nos van a aguantar bastante pero el nuestro tampoco se queda atrás porque con la ayuda del ursa y la legión commander podemos hacer bastante y encima teniendo un invoque al medio que esperemos que jueguen bien estos tres esos tres animales pero si no es así la partida se fue al garen el juego es dice ayer y cómo estás esto es dotados para que no lo conozca esto es dotados amigo mío así que vamos a ir dándole esta última partida de la noche en el directo de hoy intentando sacar adelante a nuestro equipo con nuestro prohibidísimo ruby madre mía este ruby favorísimo está buenísimo para qué decir que está buenísimo está buenísimo en esta ocasión obviamente tenemos bastante variedad de poderes para robar los poderes del lion los poderes del necrophos tenemos los poderes del time y esos tres héroes nos va a dar bastantes poderes para robar lo pienso un poquito para sacar el tema del centro no lo tengo tan seguro pero si la partida lo amerita lo vamos a sacar caso contrario tal vez saquemos una lotus en el caso de que nuestra legión no se anime a sacar algo así o sea que es un game para dotados y el tomo el cómodo vamos a ir viendo ya el tema de nuestro armado que es botas cercanas lente etérea típico armado que vamos a ir siempre que nos ayuda bastante el alcance del juego y lo primero que tenemos que hacer como siempre como su forma o trastasa para aún más pero interaja para ver verdad es mamá he sentido algo más claro de la sensibilidad no me decía caso y ya se pienza a poder y está atentos porque la phantom se va a parar La phantom se va a parar Y vamos a aprovechar para sacar lo que es Buena No, mierda Esto es muy malo Esto es muy malo No nos mata Ay, estúpido Metete a los putos árboles, tío Qué cagada No se mete a los árboles Se ha gastado mis dos cocas ¿Para qué dos cocas? ¿Por qué no directo sticks? Pues también tiene razón, ¿no? Pero estás jugando tú o estoy jugando yo Yo no me, no te metes No, mentira Pero... No me voy a pensar así Es que es el típico armado que voy siempre y me olvido cambiarlo, obviamente ¿Y por qué voy a ser armado? Porque me ha sido bastante útil los últimos años Los últimos tantos años Se está haciendo un pull, al parecer No tenemos más opción que sacarnos esto Porque nos acaban de bloquear el campo Ya, o sea, sí, sé que está haciendo un pull ¿Pero qué quieres que haga? Sé que está haciendo un pull Pero no puedo hacer nada, amigo O sea... Aquí es... Pero tráetelos aquí, amigo Tráetelos aquí A ver, que paren tu horda de creeps Ya sé que tienen un war ahí Pero tráetele los creeps aquí Para que los paren a estos Nada más... Ay, amigo mío Luego dice que juego Dota Ya, pues Pero yo por lo menos no soy un Dazel Que se tira a tumba a sí mismo En vez de salvar a sus compañeros Vamos a ayudar con este temita Vamos a ir a romper su sentry Que ya viene la hora del respawneo De los neutrales Y una vez que respawnee Pues ya vamos a ver cómo lo hacemos Intentamos... No, no, no puedo plantar todavía mi ward ahí Necesito ver que el Lion tampoco me vaya de negar El sentry No llegaba a ver que no se queje No llegaba al creep Vamos a intentar desgastar un poquito desde lejos Ya que estamos recaudando cargas para el sticks Que pero es el más importante, claro Para que sobrevivas al último, ¿no? La de boludo, a ver ¿Vas a pegar a uno o vas a pegar al otro? ¿Qué vas a hacer? No sé a quién pegarle, tío No sé a quién pegarle Dale, amigo Déjale un toque Mierda, tío No alcanzamos Aquí nos va a sacar la mierda Si el Lion llega Nos saca la mierda ¿De qué se está recajando? No sé, el tipo es medio retrasado No sabe a quién pegarle Debería haberle pegado al Lion desde un inicio Vamos a intentar rotar a la parte de abajo Porque como ya los he dicho Si tu core es una mierda O al menos no rinde como quisieras Ver rotando a la otra línea Y veamos al Ursa Que ya está más o menos preparado El Ursa puede matar Es su momento Mierda Eligió al Peor Perfecto O sea, así de simple Es una rotación En la línea donde mejor veas Que te va a ir Creo que no nos vamos a quedar eternamente aquí Porque Porque ya sabes La queso Nosotros también vamos priorizando Un poquito al más importante Vamos a sacarnos un pool aquí Digo un pool Un stack Estos no van a comprar No van a comprar Urna Estoy comprando urna No sale de stack Parece ser que esto es un minuto antes No compré urna Estoy comprando urna Vamos a dejar un ratito Un guarda Acá Nos viene bastante bien Seguramente de ahí Se ha ido el Lion Así de simple Matamos más antes Y rota bastantes También La verdad Sí Pero es que vemos Que aquí hay un cuate Que necesita bastante ayuda Y necesita de un sol Quiere tener a su salve Tu puta madre Tenía que irse por los árboles Rubi de mierda tío Es que no entiendo Este puto juego De mierda Viene a este lado Le piqueo para venir aquí O para que se meta Por este costado Se viene por aquí Maldito juego normal Pinche monito No reacciona Acabo de bloquear Otra vez el campo El Maldito animal Va a estar complicado Tenemos un TP más Para el tema Para el tema de Lo matabas Sí, sí, sí Lo matas Lo matas amigo Dale Lo matas Creo que estás jugando ¿Qué? ¿Qué ha dicho? No he entendido Pero tu mamá Por si acaso Estoy poniendo esto Vamos a ver El momento En el que necesitemos Adentrarnos Tres segundos Tenemos levantada La levantada Y es bastante buena Para que decirte No podemos acercarnos Demasiado Tenemos que cuidar Esta distancia No puede Ni siquiera tirar La primera A eso me refiero A eso me refiero Cuando te digo Que no sabe Qué hacer Tres segundos Dos segundos Tenía que escapar Oh no Hija de perra No puedo hacer nada Es que no sé A ver A ver A ver A ver No sean tan Genios Para decir Métete sticks Métete sticks Es que no puedes Estás estornado Constantemente Y otra cosa Que sea Que estás Estornado Constantemente Vas a malgastar Tus sticks En vano Porque estás Muerto Amigo Estás muerto Muerto Vamos Para el dirigido Vamos a coger La runa Es que Tú le muteaba Yo que tú le muteaba Me gusta Escuchar Como se quejan Hasta el momento En el que me caliento Y ya no me gusta Escuchar nada Vamos a ir mejorando El tema De nuestro segundo poder Quiero quitarle Todos esos scripts Porque nos viene Genial a nosotros Pero Gastamos el TP También tenemos Que esperar un rato Un minuto Vamos a ir robando Un poco de experiencia Nos viene genial Te larga Te larga Te larga Te necesito niveles Esa es mi culo Ya le voy a estar Haciendo caso También necesito niveles Pero Esto nos carga En 50 50 de oro Nos estamos Ok Vamos a ir desgastando De todos modos No nos van a poder ver Yo voy a ir robando niveles Por aquí Por atrás Esto viene genial Porque la legión También ha desaparecido Y los scripts Que maten Nuestros propios scripts Ya nos dan bastante ¡Aaah! ¡Dios! Yo que te lo mute Ah no Así ya de No nos queda nada Vamos a subir A nivel 6 En breves Solamente es cuestión De robar un poquito De scripts De experiencia No te precipites Porque aunque Que te quieran molestar Dale bludo Y se ha farmeado algo No se ha farmeado nada Nada se ha farmeado Es un genio Este tipo es un genio Vamos a quitarle Un poquito de experiencia Igual aquí Eso Suficiente Ya tenemos Lo que es nuestra ulti Con eso vamos a hacer Un poquito más De daño En las líneas Podemos rotar A la parte de abajo Podemos quedarnos En la parte de medio Para que ayudamos a romper Que viene siendo Lo más factible De momento No es de momento Lo más factible Vamos a bajar A la parte de abajo Tal No me jodas Tío Pero pato dulce ¿Qué tal a mierda hermano? Encima que ha pasado Se ha dormido el tío Se ha dormido La típica excusa No se ha dormido Al daño No se que Pero desconectate amigo Desconectate ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Acá puedo matar La pega O soy el único estúpido Que se queja De estas cosas No, ¿verdad? No creo que tenga que ser así No sé ni a dónde ir ahora No sé ni a dónde ir Abajo no puedo ir Porque están todos Y el mono nos va a deletear Si voy con el Ursa Y el Silencer Todavía podemos dar pelea Nos vendría bastante bien Nos vendría bien también El tema del farmeo Quisiera quitarle un poco acá Para que podamos romper De una vez la torre Que la necesitamos ya Es prioridad esto Para cualquier jugador de Dota Que esté iniciando Lo que sea Prioridad Las torres ¿Ok amigo? Las kills y las torres Ya Pero si vas a tener la oportunidad De romper una torre Seguro, seguro Dale Metele Rompe la torre No lo pienses Si ves la oportunidad Seguro de kill En un diveo Como el de hace rato Te pegan como te peados Íbamos a matar Estaba el Silencio Estaba el Ursa Estaba yo Claro Ursa FK Intentamos farmear esto Claro Me hubiera gustado Que se queden conmigo Están subiendo Ostras 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 Hay que tener un poco de cuidado Ay Amigo 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 Ay ¿Por qué me tienes que pausar ahora Amigo? No me hagas esto Puta madre Se murieron todos Se murieron todos Amigo Que cagada Tío No No lo puede matar Es muy complicado Podemos teper Intentar hacer algo Dale Segunda Dale Se muere Si llegamos al otro Si llegamos al otro Mierda Si llegamos al otro Chupa 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 Debe venir Retrasado de mierda Ya pues Legion Basura Cagas No Por qué Dale Dale Tira Tira La ulti Amigo Ay Me cago No se queje De que le quito Crips Dime Dime Si no es una normal Es una normal Que penosa Esa legión Vamos a intentar sacar Un poquito De De lo que es nuestra Lente Seria Nos va a ayudar En el tema de los Casteos De manera más segura Mira Tiene oportunidad Para meter duelo A ver si lo mete Dale Tenía que levantarlos Para que los levantes Ay se agarraron la runa Chingas Bob El invoker lo puede matar Quizás 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 Pero yo soy también un lion animal Metete Metete Anormal La puta Ni en pedo te veo Vamos a ir sacando Lo que es la lente Teria Vamos a mejorar El segundo poder Vamos a ir Farmeando Estito Hay que apurarnos Hay que apurarnos Tenemos que sacar Nosotros Los ítems Principales Pero ya A la de ya Vamos a ayudarte Con dos Guarquitos Bueno Con dos Entries Perdón Vamos corriendo A la parte de Medio Vamos a terminar De montar Lo que es nuestra lente Teria Yo siempre recomiendo Lo que mejor veo Que es sacar La La bota de maná Sacar la bota de maná Primero Y luego vas en transición Por tu lente teria En el caso Muy remoto De que veas Que están tirando Constantemente magia Te dañan con magia Y no te tiran Golpes casi Sacarte primero Las botas De De vida Estas No me acuerdo Como se llaman Las tranquiles Y una vez Sacadas Las tranquiles Bien 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 No mal 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 Vení Que tenemos Para todas Tengo para todos Amigo Tengo para todos Más Tengo mal Manado Ah Ya no llego Ahí Ok Nos va a faltar Un poco De maná Así que Lo que vamos a hacer Como ellos No van a sacar Cierto ítem Vamos a tener que jugar Un poquito De alcance De offlaner Que va a ser Lo que Que va a venir Siendo La lotus Se fue 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 Preguntar Si dirás Lotus En serio Amigo En serio ¿Por qué? Porque nuestro equipo No está rindiendo Como debe rindir No hay que jugar Tan adelante Yo me estoy arriesgando Ojo Solo me estoy arriesgando Metiéndome adelante Pero Es porque puedo Ahora mismo Es porque tengo De momento La capacidad Para hacerlo Es bien Sin dedos Ese tipo Urna Ay Dios mío Se tiene que ver Si es un invoker Sin dedos Yo confiaba mucho En que el invoque Nos iba a carrear Tal vez el Bursa Tal vez el Bueno Confíame que los tres Nos iban a carrear Pero no fue así Que cagada amigo Puedes creer que Yo he dicho Estos tres Van a hacer la partida Son un buen equipo Si la oficina juegan bien Y no Estaba haciendo Como la partida De cerrar Tío le metió El dedo Le metieron Eso Espero que el Ursa No se queje De nada De verdad No tiene de qué Quejarse Eres pésimo Jugando Amigo Vamos a intentar Dar al invoker Ya que no hay de otra No tenemos visión Tampoco Este ward Mucho mucho No voy a lograr Tampoco En este ward No logro mucho Pero vamos a intentar Meterlo en algún lugar Primero que vamos a hacer Es sacar un poder De acá Ostras No me jodas Uy que susto Dije lo van a matar Pero se puso nervioso Necro se puso bien nervioso Ya no puedo hacer nada Vete Vete Déjame sacar Daga Ah ah Se están peleando Entre ellos Déjame sacar Daga Dices Recién va a sacar Minuto 18 Ya es amigo Creo que ese Debería haber sido Tu primer item En esta partida En esta Soy yo el que Debería ir adelante Yo debería tener Una daga Pero considero Que la lotus Va a venir a ser Una mejor inversión Por el tema Del lion Y del necro Nos van a ayudar A aguantar un poquito No digo que nos ayuden A ganar Toda la pelea Pero No entiendo ¿Por qué Lo levantas? Agresivo Agresivo Ya Tampoco es que juegues bien Tampoco Legend No tienes de que Quejarte Amigo Amigazo Ok No tenemos Nada más Que hacer Por acá Vamos a ir Procediendo Un poquito No vemos Al mono En el mapa Siempre Como siempre Digo Mirad Al minimapa Bien atentos Al minimapa Porque Eres como el mono Eres como la phantom Si te caen Estás deletiaísimo Mirad Como en este caso Si no miras tu mapa Si no sabes Dónde están los enemigos No te metas adelante Peor si eres un suporte Te van a acabar destrozando Ahora mismo El mono Me puede estar viendo Puede estar entrando Por acá Pero Tenemos a nuestro Unbo que es cerca Porque estamos viendo El minimapa Espera 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 Aquí Entra ¿Quién Entra No sabe No sabe Que van a hacer Amigo No sabe Que rabia Están haciendo Vayan 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 No mataron Quería por este No va a morir No va a morir Ten cuidado No va a morir Como que no va a morir Todos mueren Todos quieren Todos quieren Todos quieren Ser un gato Jazz Se va a morir Al ursa Ay no se murió Que buena Que buena Siempre dando El debido tiempo A tu equipo Creo que se puede Recuperar Es algo que he aprendido Bueno Espero terminar Aprendiendo Al final de la partida Ahí es cuando Vamos a dar El verdadero El verdadero Juicio Falta un TP Vamos a sacar Aquí Para sacar esto No queremos mejorar Lo que es Ostras Me cago en su vida Me cago en su vida Lo puede matar Muéstrate un poco Yo le voy a saltar Muéstrate un poco Yo le voy a saltar Tú Apareció el tini Si no le ha matado Joder Perra Huevón ¿Por qué? Saltá Maldita sea Saltá Saltá Huevón Me está viendo Me está viendo Me está viendo Corrego 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 Tiene misiones De todo lado Y aparte Tienen un mono Que nos está mirando Joder ¿De qué modo Nos ha avisado El salto? A ver Piedra Creo que voy por la piedra De momento Necesitamos bastante Platica Hay que invertir En oro Esto lo he aprendido De Age of Empires Quieras que no Me ha servido bastante Hay que invertir En tus aldeanos Puedo hacer Puedo hacer Qué precisa Pues J Qué bueno Sí hubo Vamos a llevar esto Y nos vamos a llevar Esperamos A lo que es La pecherita Vamos a esperar A lo que es la pecherita Nos viene bastante bien Nuestro urso Estaba muerto Ha perdido una pelea Todos están abajo Solamente puedo dar visión Con el tema del salto No podemos hacer nada Porque no tenemos Nada para poner Tengo todo Escucha Tú tienes que meterle El negro Nada más O el lion A cualquiera de los dos Yo los mato Ok Están planeando una jugada Y lo mejor es Que vayamos nosotros Es Mierda No, 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 no Es que escúchame No puedes robar Senta pedo de rubica Al final te pasaste de pendejo No se puede Y No se voy a robar ahí La voy a robar su chupada Si le robo su chupada No hago nada Si le robamos al tini Apenas Pero es que no se le veo A ver, a ver, a ver, a ver Un detalle bastante interesante Tengo que robarle al lion Tú el empale Huevón Este El El tini Huevazo así Porque siento Que me está escuchando Sin hablar Pero bueno, a ver La cuestión es No se puede robar Poderes de una Si no los ves El problema es que no hay visión Tiene guadaño Tiene guadaño Obvio, tengo guadaño La guadaña puede ser suficiente Pero una vez que mete el legión duelo La partida no La kill está asegurada El legión mete el duelo Y ya está asegurada la partida Digo, la kill Necesitamos Ah, mira, mira Puede meter un duelo aquí Puede meter un duelo acá No, no, no Ya pues, amigo Necesito que la legión inicie Tiene duelo Mata a quien sea, boludo De una les digo Esta legión es una basura Desde línea es una basura Y se ha podido notar Se ha podido notar En la partida Tiene envi Tiene envi Estoy avistando Tiene envi A ver si le entras a Lion Wow Que gran aporte Hemos matado un support Mata un support, chicos Cuidado, eh Cuidado Ese support vale mucho Podemos matar al mono El mono no vale tanto Pero Ese mono es envi Fuerza, imbécil Ay Me he estado en mi cabeza Solo de pensar en la legión Sale ahí, Usa Sale ahí No te vayan a sellar Puta, no El Ursa ya también Por Ay Si no es uno Es otro Si no es uno Es otro Amigo, ya tienes para dar Otro duelo 6 segundos Ven, llama la atención Llama la atención Amigo, llama la atención Entonces que vamos a ir por el tema de la daga Parece ser que nos van a necesitar Bastantes líneas Porque si no es un Si no es en un lado Es en el otro A ver, si no es en un lado Es en otro Como siempre Recordar a la gente Que tenemos los links Del Discord Del TikTok Del Youtube Hay la descripción De los directos Próximamente la descripción De Youtube También Dale, dale, dale Dale Mata López ¿Quién es? Duelos Tengo Guadaña Eso Suficiente Suficiente Con eso lo haces No necesitan nada más Amigo Duelo Guadaña Kill Así la fácil El detalle es que ya habiéramos tenido como 3 kills Pero todo Nos vamos aquí Ay, jugar Dota Jugar Dota es hacerme Quiero aguantarla Pero es que tengo Tengo poder para robar Este cojo también Es un buen poder Eso Me gusta Si, le he dicho que se espere ¿Para qué decir? Vamos, los putos Chris Me van a joder ¡Pero metele el duelo! Mierda Es un boludo Amigos, se podrán matar a golpes Pero no puedes esperar un segundo No estamos ni cerca No tienes nada Ni cerebro para matar Y quieres meterte ¿Y cómo mierda voy a ir al héroe? Se está esperando a la legio Muy atrás Nos estás viendo en mapa ¿O no tienes minimapas? Juegas en minimapa ¿Quién es tu carry? Juegas en minimapa Llama de mierda ¿Quién es mi carry? Puta, el pelotudo de mi carry Estaba FK media hora Calla, color llanta quemada A que se muera Vamos a sacarle este poder De momento nos va a servir De momento Ay, ¿por qué me pongo a discutir con estas mierdas? Nos voy a mutear Es que me estoy estresando Me estoy estresando Y la recomendación siempre es Mutear estas cagadas Porque si te estresan Vas a jugar mal Mejor es que no los escuches Que se vayan de tu mente Y ya está Vamos a optimizar un poquito mejor las jugadas Vamos a jugar a nuestro criterio Que se maten si quieren Que se vayan a pelear solos Me estarás jugando a la polla Me da puto No debería poder matarlo Los de perra lo van a matar Ay, puta El Rubik siempre volviendo Vale, no me jodas Ah, bueno, bueno, bueno Vamos a sacar al final nuestra daga Van a necesitarlo Y lo has visto, mira Ese Lotus Le ha dado la vida a la legión ¿Dónde vas, puta? ¿A dónde? Ah, la mierda ¡Pero seguile! Ahí No pasa nada No pasa nada Paz interior Tenemos que tener un aura Como dicen Campechana ¿Sabes? Tenemos que intentar aguantarla Paz interior Paz interior Bueno, eso es copia Tenemos que despreocuparnos un poquito del mundo Ya que está muerto De momento Ah, sí Como iba diciendo No te olvides De dar una recomendación Me gusta Suscribirse En el caso de que ustedes quieran Y también pasa por los directitos Que lo vamos a hacer Casi, casi siempre Al menos Al menos mínimamente Cuatro veces a la semana En lo que son Lunes, miércoles Viernes y sábado Los más seguros Domingos Tal vez Si me falto Pero Martes y jueves Es muy raro Que haga directo Muy raro Aviso ya Para cualquier persona Que casualmente Quiera verme Pero aviso ya Desde ya Y que vamos a estar Alternando ciertos días Jugando específicamente Ciertos juegos Que lo vamos a ir pensando ya Que tenemos que ver Este temita Oh mierda Esto es malo Mira La daga Nos ha dado la vida Vamos a quitar Lo que tenga No tiene nada No tiene nada Boludo No le acabo Quitando ningún poder Pero En fin Vamos a sacar Un cetro Que nos va a venir bien Y que vamos a alternar Ciertos días Jugando ciertos juegos En específico Claro Como ser Dota 2 Ciertos días Acompañado Claro El siguiente juego Va a ser Seguramente Rainbow Seas Va a ser Call of Duty Warzone Si no es aquello Seguramente otro día Fueremos Dead by Daylight Mezclado con Counter Strike Si no es aquello Jugaremos Yo que se Rainbow Seas Mezclado con el Dota Ya veremos como hacemos Lo vamos a publicar En la parte de las descripciones De cualquier plataforma Así como en TikTok Y vamos a ir avisando Más o menos De como va la cosita Granda pues Chat Alejate Chat Dale Lo voy a matar Dele Oh ¿Ves ese Rubik? Mierda Ese Rubik ¿Cómo salvas Su gente? Ah Si estoy haciendo Están que pelotudo ¿Cómo salvas Su gente Ese Rubik? ¿Para qué decirte? Ay Esto Es otro nivel Este es otro nivel Olvidate amigo No me vas a quitar No me vas a quitar Mis scripts Has tenido suficiente Tiempo para farmear Y lo has visto Mira El consejo que te doy Es siempre Mutear a tu gente Si ves que están jugando Como unos descerebrados Mutearlos Se van a acabar Quejando igual Lo hagas bien Lo hagas mal Se van a acabar Quejando Mutearlos Y vas a jugar Así de bien Vas a hacer Muchas mejores jugadas Ahora mismo Lo hemos comprobado Estamos jugando Mucho mejor Vamos a seguir ayudando Aquí un poquito más Vamos a cuidar De no comernos Del Roshan Por error Porque si no Van a Van a chillar Ostras Vamos a ver Si pillamos El poder De alguien Que buena Ostras Pinta mal Pinta mal Pinta mal Pinta mal Hijas de su madre No le he podido dar El poder Vamos a intentar Vamos a intentar Irnos Porque no Porque no nos conviene Quedar Ostras Que pelotudo Para que te quedaste Para que te quedaste Para que te quedaste Amigo No Mierda Y los levanta El tío este Me viene Me viene bien Me viene bien Pero morita Yo no voy a ir Contigo No me quiero ir Señor Stark No me quiero ir ¿Qué buena? Sí Que buena Qué buena Pelea Muriéndose Todos nuestros compañeros Pero bueno así así pinta la cosa vamos a comer esto vamos a ver que más podemos tener por acá con doble poder nos viene genial viene genial vamos a intentar tirar a uno de ellos para acá ya que tenemos lotus y daga tal vez podamos aguantar un poco del daño pero viendo siempre a quien tirar hacia acá el mono puede ser una opción cuando tiene la ulti intentar sacarlo de su ulti y va a ser bastante bueno nos va a salvar de semejante arraseada siempre atentos a lo que son las runas, claro te puedes olvidar un poquito pero si tienes suerte vuelven a estar ahí bueno, siguen ahí tenemos la levantadita pero no nos sirve de nada todavía bien se está haciendo tormentor que bien vamos para el ursa en fin, es que más lo va a usar de momento ya vamos a terminar de sacar el cetro es un buen ítem nos va a permitir un poco más de poderes el necro del lion estaría bien tener un poder del dini no me queda muy claro si es bueno o no pero por probar vamos a intentar hacer la jugada la típica jugadinha a esa jugadinha me refería al hecho de llamar la atención de usar usar usarme a mi mismo de carnada claro que si estaba todo planeado porque tenemos bye back no se mueran por favor no se mueran por favor no se mueran por favor ay se murió tío se murió pero estuvo bueno estuvo bueno será que lo mata me impersonaría que lo mate este invoquer con pocas habilidades con pocas habilidades cognitivas ostras que sigue ahí será que se muestra una vez más sería genial pero no lo va a hacer hay que refrescar siempre la gargantita refinados directos que joden la garganta para qué decir está constantemente hablando que hemos estado por cierto hablando sin parar sin parar sin parar todo 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 el directo para qué decir no ha habido momento de descanso vamos a buscar a ver qué podemos hacer por acá tenemos que tener un método contra phantom pero no podemos depender tiene suficiente daño para matar pero no sé cuál es el miedo si me saco centro verde es muy arriesgado la phantom o el necromete en la ult ya estoy pulverizado el necromete en la ultima bueno la phantom si digo la phantom el lion si el necromete en la ultima no lo robé que rabia no es bueno robar poderes aquí no pasa nada porque está copia nomás necesito robar un buen poder conlleva una gran responsabilidad ni sabía lo que decía ya deliraba dale amigo quítame quítame más creeps a ver si vas a hacer algo bueno de algún modo lo está haciendo es este este maldito ok tenemos suficiente dinero para lo que viene a ser nuestro cetro no me importa mucho gastármelo voy a saltar de una vez porque me la vuelo mira 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 me la olía me la olía no me puede hacer mucho daño dale boludo salta es que no salta no puedo creerte los otros retrasados murieron atrás están enfermos están enfermos olvídate olvídate que ganamos esta partida no sé está yendo por escada cagamos ni siquiera el mono es tan bueno la phantom es la que va a hacer la partida y el lion si va a sacar cetro no va a sacar cetro todavía necro el necro está muy duro no lo van a matar a duras penas y si matan al tiny y al mono a partir de ahí ya nadie más y eso de ir robando podercitos no sé yo creo que el cetro ya no va a ser tan buena compra después de tanta locura el cetro ya pinta mal vamos a robar doble poder aprovechando el problema del doble poder es que hay que saber utilizarlo y utilizarlo ya es otro problema más grande lo ves un poco complicado meter poderes vamos a intentar ir no no me jodas mal 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 ay hermano casi mala mía mala mía mala mía podemos pagarnos que sería creo lo interesante si tuviéramos alguien que pegue que mala onda tío por matar al lion que no tenemos donde escapar invisibilidad tal vez me pienso sacar no que buena al fin se digna a meter duelo a quien sea bueno no le va a servir de mucho ya tiene ítems de matanza pero no de aguante creo que hasta aquí la partida pero me parece interesante el hecho de poder subirlas porque al fin y al cabo se puede notar todos los errores que se han cometido en la partida sea por mi mano o por mano del enemigo o sea los puedes notar y puedes analizar a partir de ellos lo que no debes hacer porque que no te des cuenta de los errores que han ocurrido durante toda la partida olvídate estás demasiado hueco demasiado hueco a no ser que seas nuevo en Dota no te puedo creer que no te des cuenta de los errores porque para que no te des cuenta tendrías que ser o nuevo o son no hay otra así que no está de más si tienes dudas se pregunta se mantiene la cuestión ahí y nosotros con mucho cariño contestaremos en el momento que veamos preciso creo que vamos a guardar de momento nuestro buyback nos va a servir a ver la cuestión es robar poderes ahora nadie va a guardar y no voy a servir el que lo haga ahora tengo mucho miedo pues nada intentar robar unos cuantos podercillos por acá y ya se han dado cuenta la partida me va con un poco de lag extraño no me sirve me sirve me sirve me sirve ay madre mía a ver a ver si la podemos aguantar no sé a quién se lo metió pero que buena que buena que buena que buena a ver si logras correr a ver si logras correr lo suficiente vamos a meterles un poquito de ayuda por acá metemos un poco de vida ay nos morimos los dos que buena todo contra rubik todo contra el maldito rubik guay hermano casi no la contamos bueno o sea si no somos muertos pero valió la pena están los cinco muertos a partir de ahora solo es trabajo de ellos no creo que ni esos dedos no ah a que si mi rubik si se sabe mover si se sabe mover si robo tumba la meta a los que lo merecen y si tengo micrófono te invito a cantar está como si estás envidioso lo voy a tener hasta que me muera eso ojo así sacando lo que es la bota avanzada será no la invisibilidad me viene genial bueno no tenemos un invoque que lógicamente están yendo contra enemigos nos van a lo pues genios ay amigos este va a ser que la partida dure dos horas suficientes de que más quieren que más quieren se está regalado el mono se ha regalado ya fue la partida suficiente o no o no se terminó para el que va a ser los dos por la parte de medio a ver si podemos acelerar un poquito este temita yo sacarme la bota mejorada pero creo que no es el momento cuando me falta para la bota 4275 es porque no le metemos la bota todavía todavía no vamos a hacer lo que es la botica vamos a esperarnos un momento ya que está la guiándose demasiado si puedo matar si puedo matar no menos mal que le he quitado la maldita link menos mal amigo me está yendo con bastante lag si necesitas la cuenta no estaba guiado mira para guiado no sé qué voy a hacer justo ahora no te me la guestro no sé por dónde entrar el mono ya está vivo es un problema pero no llego a dónde si se hubiera traído los guard sería genial parece ser que no lo van a hacer creo que ya tengo suficiente para mi bota y para mi va y va así que vamos a ir gastando lo que son las las monedas los dineros gastemos los dineros pero hay que hacerme una pelea hay o la pie que bueno quiero poderes quiero un poder del bueno bueno también quiero guardiar no no olvido pero poderes de los buenos y quiero guardiar queremos queremos meternos un poquito de visión por acá ahora vamos a intentar a ver si sirve esto es que a la mierda qué y por qué no qué ha pasado la mierda no al amigo bota me no sé cómo pedimos ahí revista tu voz ok y esta rosa recopilando información que nos matan tío que nos matan me cago en me cago en mi vida me cago en mi vida me cago en mi vida me apago me pago este no me pago todavía aston ii nie no sabía que en última limón que aquí tenía que quedarme quieto que yo sepa tener que estar metido en la pelotita esta de poderes, pero no, me moví un poco y me fue, ¿no? Bien raro, bien extraño. Ay, qué mala onda. No, menos mal que no tiene cetro porque si no estaría muerto. Uy, qué delicia, qué delicia, qué delicia, qué delicia, qué delicia. Chega esto, chega esto, chega esto. Corre, 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 chabón, corre. Aquí salvando a la raza. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¡Métele a que sea! Oh, mierda, le robé el poder, yo quería hacer otra cosa. Vamos a mantenerla acá. Dale, dale, lo que sea, dale, lo que sea. Bueno. Qué buena, qué buena. Qué rico. ¿Quién es guadaña que no se te olvide? Sí, 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 lo sabía. Es que, mira, cuando yo tengo la guadaña, lo que estoy esperando es el tema de que la Ligian tiene duelo. Es imposible que se salven del duelo y la guadaña. Pero si lo veía, pues ya... Empanado, ¿sabes? El Ligian estaba empanadísima. Así que prefería tirarle la guadaña ya al necro para que se quede. No había dos. Igual ya estaban todos muertos, ¿no? ¡Oh, no! Ah, bueno, bueno, bueno. Es copia, es copia. Era la paz. No, pues ya la Ligian se encarga de la paz. Por eso yo quería meterle la guadaña en cuanto mete el duelo, pero... Pero uno hace una cosa por un lado, el otro por la otra. Es tan loca. Tengo daga también. La daga no la quería. La quería el otro poder, la empalada. Pasa que mis dedos se rompieron. Ya no alcanzaba más. Ya tocaba lo que no debía tocar. Vamos a ponernos un guarcillo por acá. Porque van a venir a farmar. Tienen que hacerlo. No van a recuperar, sino... Y eso que estamos perdiendo... Este no tengo tanto daño. Eh, dice... Dice... Es más... En más tiempo... Revivía. Ah, vale. Mira, este detalle lo había olvidado. Este detalle no me lo sabía. Ese detallito se me fue. Ah, está matando abajo. Vaya. Vamos a ir yendo por la parte de abajo. Podemos ir mejorando lo que es la daga. No, no parece una vida. Vamos a ir dejándonos para el micrófono. Ahí está. Eso lo que estaba esperando. Bajar un poco de vida y listo. Me iré a Facebook. Ah, jajajajaja. Pobrecito el cual. Me mamé. Me mamé metiéndole la guadaña. ¿Para qué decirte? 104 segundos en revivir. Tenemos... Tenemos un Roshan que acaba de escapar de su guarida. Así que vamos a por él. Qué queriendo, mami. Ostras, ostras, ostras. Vamos, vamos. No, ¿cuál era? Ah, esta era. Estoy aprendiendo los sonidos, perdón. Estamos aprendiendo el tema de los sonidos. Era el 5, ¿no? ¡Pam! Vamos, Daguita. ¡Pam! Vamos, poder. ¡Pam! Tengo que comprar mañana porque tengo que desayunar. Aunque no estoy comiendo ya pan. ¡Ah, inviadena! No hice pasar avena, tío. Tenía que hacer pasar avena. Voy a hacer... Hidratar avena. O puede ser posible que recién me dé cuenta. Y así me digo... Así digo que voy a hacer fitness. Oh, mira qué buena. Daño por telequinesis. Claro que sí. Claro que sí. Ok, mientras ellos hacen esto... Nosotros obviamente nos mantenemos ocultos. No nos vamos a mostrar para nada. ¡Oh, no! La guadaña se me está yendo. Tengo que meterse ahora a la primera persona que lo vea. 3, 2, 1... La guadaña se fue. No hay guadaña. No hay guadaña. Fuera guadaña. No, ese poder... Ni en pedo lo quitamos. Quedamos con esto de momento. ¡Ay, qué asco! Usó la guadaña. Te preguntarás ¿Por qué usaste la guadaña? No podía, pendejo. ¿Por qué más? Si no... No podía usarla. Entra, 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 entra. ¡Madre mía! ¡Así se hace! ¡Joder! Así se hace. Es más, ¿sabes qué? Que meta... Que meta ulti a Lion. ¡Cagado! Esa más la voy a robar. Mete a ulti a Lion y esa más te la robo. ¡Mierda, tío! No me alcanzó. Tenemos que salir de ahí. Vámonos, 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 vámonos. Lo mata. O sea, es inevitable. Lo mata, lo mata, lo mata. Me jodas, me jodas, no me jodas, no me jodas. Salimos, salimos. ¡Ay, qué buena! ¡Qué increíble fue esa parte! Esa, esa parte, esa, esa... Esa pelea, tío. ¡Ay, qué buena! No sé lo mejor que te saques Glimmer o Iron Disc. ¡Nah! ¡Nah! ¡Qué va! ¿Tú has visto todo lo que pueda hacer sin la Glimmer y el Iron Disc? Es mejor que me saques una Vice. ¿Qué hablamos? ¡Qué increíble, amigo! ¡Ostras, qué susto! Me has dado silencio de mierda. Pensé que había caído. ¿Qué voy a sacar? De verdad. Quiero una... Que te haga mejorado, pero no sé cuál. Mmm, no sé, güey. Sí, creo que voy a comprar Ace. Esta es una buena oportunidad de aprender. Ya tenemos, tenemos la guadaña. Ya tenemos la guadaña, papi. Una más. Una más. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Una guadaña más. Ah, claro. No tenemos a los cores. Ya no pasa nada. Bueno. Vamos haciendo... No me vas a decir que nada. Estamos haciendo genial. Y como te digo, mutearlos ha sido la mejor opción. Siguen haciendo sus cagadas, ella, pero... Pero... Estamos jugando mejor o no. Mutearlos, una opción increíble. Vamos a ir comprándonos esta partecita. No me fío ya de salir. Un poco complicado. Voy a intentar llegar. A ver si tengo la posibilidad de comprarme mi daguita mejorada. Mira, abajo ya tenemos pelea. Bueno, vamos a tenerla. Bien. Y nos vamos comprando ya de guadaña, ¿no? 5.500. Ostras, no me queda dinero. Ostras, me cago en. Bueno, no se puede. Igual se murió, o sea. No nos vas a hacer nada. Tenemos hasta queso. ¿Y la queso? Somos... Somos invisibles. ¿Qué dices invisible? No lo eres. Quiero... Quiero farmear la... Quiero farmear la cosita. Quiero la cosita. Aquí me toca. No. Aquí me toca. Oh. Joder, qué pena. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Oh, mierda. No llegué. Ay, mierda. Ya, era mucho pedir que aguante ahí. Es que qué queriendo se mete ahí. Vamos a pagarnos. Dirás, ¿por qué? ¿Qué te importa? Yo me quiero pagar y punto. No, por aquí. Hijo de perra. El Lion se fue. Se fue el pinche Lion. Ay, mierda. Bueno, ya nos pagamos. Así que podemos hacer una cosita. Muy especial. Que no se les olvide. Ganar. Con esto ya ganamos. Tenemos que ganar. Es invencible. Falta hay un disc. ¿Hay un disc? Ay, ¿dónde? Olvidad. Me voy a comprar a mi vice. Red tempo, Iván. Me gusta. Vale, romper, romper, romper. No importa lo que pase. Romper, boludo. No pasa nada. O sea, sobreviven. Mi equipo sobrevive. Yo me voy a encargar de curarlos. Aquí yo soy el nuevo Dassel. ¡Ostras! Sobrevivirá. Pero yo me muero. Mientras la falta me deletea. Muy buena. Muy buena. Muy buena. ¿Se terminó? ¿Se terminó? Nos vamos. Ay, 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 ay. Ah, no. Qué pelotudo. Ahora sí, nos vamos. Y se marchó. Vamos de aquí. Y a su barco le llamó libertad. Aquí ya fue todo. Me la saqué. Me la saqué. Sí, amigo. Me la saqué. ¿Para qué decirte? Completo tu guince. ¿Cómo no me vas a dar mi comento, amigo? Para todas aquellas personitas que puedan ver el directo por detrás de cámaras, resubido, sea en YouTube, sea aquí en Twitch o algún clip en TikTok, te invito a pasarte alguna vez por el directito, a darnos alguna recomendación por los comentarios de YouTube, por Discord, tal vez algún comentario en TikTok. Y, bueno, pues si te gusta el contenido o crees que le puede gustar a alguien, una recomendadita, amigo, una recomendadita, bello, precioso, hermoso, princesa, guiosa, todo lo que ustedes quieran hacer, les agradezco de todos modos que al menos me hayan visto unos segunditos. Gracias por todo y nos vemos hasta el siguiente directo, ¿no? Que estará mañana. Hoy no hay frase porque no es un directo oficial. Los días de directo oficial sí hay frase. Así que... Ya, chao. Hasta la próxima.